Hola amigos y seguidores de Diario La Prensa, los saluda Josué Cárcamo, me encuentro con el licenciado Roberto Carías, director de investigación de la escuela Western International School, un gusto saludarle. Hola Josué, ¿qué tal? Pues un gusto, siempre un placer estar aquí comunicando ciencia a través de la prensa. Es definitivamente un espacio abierto para hablar de temas en astronomía y traemos este día pues hablar un poco del cometa Diablo, que nosotros hablaremos y ampliaremos un poco. Máster, amplíenos ahí, ¿qué es el cometa Diablo? ¿En qué fecha y lugares donde podrá verse? Sí, el cometa, bueno, este que se ha denominado cometa Diablo, hay toda una historia acerca de, a veces la mente que nos juega, la paraidolia, es un cometa, ya vamos a hablar un poquito qué es un cometa y todo esto para que toda la gente esté clara de lo que estamos hablando. Un cometa es un cuerpo que está en el espacio, que está hecho de roca y hielo, que está orbitando dentro del sistema solar, pero que a medida que se va acercando al Sol en su órbita, entonces empieza a desplegar una cola, debido a precisamente al viento solar, a toda la presión que ejerce el Sol, entonces despliega una cola. En alguna de las imágenes comentan que salen como una especie de dos, como especie de dos colas, hay dos eyecciones, entonces le vieron, alguien le vio la forma de un diablo y entonces ya lo han bautizado como el cometa Diablo. Más que todo por ahí viene. Desde la ciencia, el nombre de este cometa es 12P Pons Brooks, ese es el nombre, un poquito más aburrido, no tan espectacular, pero ese es el nombre de este cometa. Ahora, una de las cosas que llama la atención de este cometa es el gran tamaño, es un cometa grande. Normalmente los cometas más grandes ya sobrepasan unos cuantos kilómetros. Este es un cometa que más o menos la estimación que se tiene ahora, ya que son objetos un poco difíciles de observar todavía cuando están bastante lejos, ese tiene un tamaño aproximado de un diámetro de unos 34 kilómetros es la estimación que se tiene. En su órbita alrededor del Sol, es una órbita de unos 70 años, entre 70 y 71 años, da una vuelta al Sol, solo se acerca a nosotros cada 70 años, pues va a tener un máximo acercamiento. Hay dos puntos importantes, es cuando hace el perihelio, que es el momento cuando se acerca más al Sol, por lo tanto la cola es más larga. Esto va a ocurrir el 21 de abril de este año, 2024. Y después en lo que se aleje, va a pasar no tan cerca, va a pasar relativamente cerca de la Tierra, en su órbita. No va a ser tan cerca. Este máximo acercamiento va a ocurrir el 2 de junio, a una distancia aproximada de 232 millones de kilómetros. Va a ser una posibilidad de observar este cometa, estos cometas. Últimamente no hemos contenido cometas tan espectaculares. Si todo es tal y como se vaticina con este cometa, vamos a poder observarlo con algunos pequeños binoculares. Vamos a poder hacer la observación, porque no es tan cerca que pasa, a pesar de lo grande que es. Había dicho que son 34 kilómetros. Solo para que hagamos una idea, el asteroide que golpeó la Tierra hace 66 millones de años, cuando la extinción de los dinosaurios, claro, era más sólido, porque el asteroide no era cometa, pero el diámetro era apenas de unos 10 kilómetros. O sea, el tamaño de este cometa es relativamente importante. Así que vamos a esperar más o menos a finales de mayo y vamos a ir actualizando, porque normalmente hay una predicción, pero los cometas son bastante impredecibles hasta cierto punto. Entonces, a finales de mayo ya vamos a tener la certeza de qué es lo que vamos a poder ver en el cielo, si se va a poder observar algo a simple vista o simplemente con todos los instrumentos que podemos hacer astronomía. ¿Cada cuánto será este fenómeno de este cometa Diablo, como lo hemos denominado? Sí, este cometa Diablo, pues decía que la órbita es cada 70, 71 años aproximadamente. Eso hace que ya haya sido observado antes. A veces con los cometas es un poco difícil identificar si estamos hablando del mismo cometa, porque al ser cuerpos relativamente poco masivos, relativamente pequeños, su órbita se ve fácilmente desviada en su paso a través de cerca de cercano a los planetas. Pero la idea es que este es el mismo cometa que fue observado por los chinos allá por el año 1385. Si nos vamos allá, allá más atrás, debería ser la primera vez que se observó formalmente. Después, en el año 1457, Toscanelli, un astrónomo italiano, pues también hizo su observación. No todas están documentadas, no todos los regresos de este cometa están siendo, están documentados, pero sí ya digamos que ya los de los últimos años, pues sí, ya se tiene. Y ya se tiene una avenida, digamos la más cercana de los últimos años fue en el año 1884, pasó a 94 millones de kilómetros, que todavía todavía no es muy cercano. Hay cometas que han pasado mucho más cerca, pero seguramente en ese momento sí se debe haber observado algún manchón, algo así espectacular, así en el cielo. Entonces, más que todo, ese es el rango de tiempo. Después lo podremos observar nuevamente en el año 2095, que va a pasar a una distancia muy parecida a la que va a pasar esta vez, ligeramente más cerca a 224 millones de kilómetros. Definitivamente pasará por Honduras, podrán observarlo los hondureños con los binoculares, como usted mencionaba. Sí. Cuando hablamos astronómicamente, hablamos de que los objetos que podemos ver a simple vista, en una escala de magnitudes que nos dejó un astrónomo griego ya hace más de 2000 años, sin parco, que podemos ver a objetos de primera magnitud, que son los más brillantes, objetos hasta magnitud 6. Aproximadamente la magnitud a la que se estima que este cometa se podrá ver es aproximadamente una magnitud 5. Ya con los cielos actuales es muy difícil lograr ver objetos de sexta magnitud, entonces digamos que la quinta magnitud está en ese umbral de objetos que pudiéramos ver a simple vista, pero en un cielo oscuro. La gente que ha salido a observar, por ejemplo, San Pedro Sula, Tegucigalpa, que son grandes ciudades, muy iluminadas, sabrán que es mucho más difícil hacer una observación astronómica que cuando se sale allá, fuera de las ciudades, al campo, donde tenemos un cielo oscuro. Entonces, por ahora, según la predicción que tenemos ahora, no esperemos que lo podamos ver a simple vista. Ok. En relación, usted mencionaba, ¿no?, que un cometa, pues, tiene un destino y está en órbita, ¿no? ¿Cuál es el destino final de este cometa en relación a su giro por parte de todos los planetas? Normalmente lo que ocurre con estos cometas es que a medida que van orbitando el Sol, cuando se acerca mucho al Sol, ya que el Sol es, pues, una potente estrella que despliega un potente viento solar, ellos, los cometas, se van desgastando, ¿verdad? Esa parte de hielo. Los cometas no son de fuego, como solemos creer, sino que los cometas son de hielo y roca. Entonces, lo que va pasando cada vez que se acercan los cometas es que van perdiendo material. Este es un cometa grande, entonces este cometa seguramente va a durar muchas órbitas. Por ejemplo, el cometa Halley es más pequeño. Para que hagamos la comparación, este cometa Ponce Brooks, en honor a las personas que lo descubrieron en el año de 1812, que lo redescubrieron. Digo lo redescubrieron porque, como había dicho antes, lo vieron los chinos, pero después hubo un tiempo que no lo vimos y después ya fue redescubierto. Entonces, esos cometas, este tiene 34 kilómetros. Si lo comparamos al Halley, son dos cometas muy similares en su órbita porque el Halley pasa cada 75 años. En el año 2062 vamos a tener la siguiente visita del cometa Halley. Entonces, son cometas... El Halley tiene 11 kilómetros de tamaño. Este cometa Ponce Brooks tiene 34 kilómetros. O sea, es mucho más material. Y veamos, por ejemplo, el cometa Halley cuántas veces ha orbitado hoy al Sol. Tiene dos... Bueno, desde cuándo está documentado. Yo creo que ya tiene más de 2.000 años siendo documentados los pasos del cometa Halley. Y el cometa Halley ahí está. Entonces, estos cometas duran muchas órbitas. A medida que van perdiendo material, pues al final lo que va a quedar es un objeto sin cola. Va a quedar un asteroide orbitando al Sol. Básicamente es él lo que va perdiendo y va a ser un asteroide más dentro de nuestro sistema solar. Bueno, gracias. Le agradecemos por estos datos importantes. Sobreconocer sobre este cometa en específico. ¿Un mensaje que quiera compartir a la comunidad hondureña? Bueno, siempre estemos pendientes. Estemos pendientes de todos estos eventos. Por ejemplo, siempre es bonito saber cuándo vienen los cometas. Yo creo que hemos escuchado muchas historias de cometas. Desgraciadamente ahora, estos últimos años, no nos ha acompañado la suerte. Yo creo que en Honduras el último cometa que realmente se vio bien y se vio espectacular fue el Hellbock en 1997. Entonces ya son como 27 años de sequía. El año pasado tuvimos un par de cometas que se logró ver con pequeños binoculares. Sí, ahí estaba ahora creo que el Neowise creo que fue el que se logró ver. Pero es bonito siempre, siempre estos 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 eventos nos vuelve más curiosos. Nos quieren hacer queremos aprender de ellos y a la vez ver que los cometas no son mensajeros del mal como en algún momento pudiera verse, sino que más bien desde el punto de vista de la ciencia y la astronomía los vemos como mensajeros de la vida, porque posiblemente a través de los cometas vinieron los primeros compuestos orgánicos que al final detonaron la vida en nuestro planeta. Así que nada, sigámonos informando. No, gracias. Gracias a detalle. Esta información muy valiosa en cuanto a la ciencia y la astronomía. Les seguimos invitando a nuestros seguidores que se sigan informando en las plataformas de Diario de la Prensa a través de las redes sociales y a través de su portal www.alaprensa.hr. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José. Un placer.